Shaka, Shaka, ¿por qué estás tan triste? Tan solo tienes seis años y a pesar de ello te sientas ahí todos los días a lamentarte. ¿Qué es lo que te preocupa? Hoy vi muchos cuerpos muertos flotando en el río Ganges y en la orilla peregrinos de toda la India se purificaban. Tuve la impresión de que celebraban la muerte en lugar de la vida. ¿Por qué es tan pobre este país donde nací? Parece que solo nacemos para sufrir y lamentarnos. La gente vive entre desgracias únicamente. Shaka, ¿eso te pone triste? Claro. ¿Quién quiere una vida llena de tristeza? Estás equivocado, Shaka. Donde hay tristeza, hay alegría. Y es lo mismo del otro modo. Hermosas flores florecen, pero eventualmente mueren. Todo en este mundo está cambiando. Siempre en movimiento. Nunca igual. Todo cambia. La vida del hombre es igual. Pero, si la muerte es inevitable, entonces debe ser que la tristeza es quien domina nuestras vidas. Aun cuando superemos el sufrimiento, busquemos amor y felicidad, la muerte nulificará todo. No entiendo. No entiendo. ¿Por qué nacemos en este mundo cuando no podemos desafiar algo tan completo y eterno como la muerte? Shaka, parece que lo has olvidado. ¿Olvidado? Eso. Shaka, parece que lo has olvidado. ¿Olvidado? La muerte no es el final de todo. La muerte no es más que otra transformación. Shaka, Shaka, no lo olvides. La muerte no es el final de todo. Todos aquellos nacidos como hombres, pero convertidos en caballeros, han logrado superar la muerte. Shaka, si tú también pudieras lograrlo, seguramente te convertirás en el hombre más cercano a Dios. Talking Glass Lo katáiche'd. La muerte no es el final de todo. La muerte no es el final de todo. ¡S rejected! Entonces, vamos a ver las망genes. ¡Sulated! La muerte no es el final de todo. Gracias por ver el video.